No se habrían realizado las coordinaciones necesarias con la subprefectura con respecto a la seguridad para la fiesta del día central del aniversario número 21 de Casa Grande el día 22 de enero, así lo afirma el subprefecto Carlos Romero. Las coordinaciones siempre están, pero las garantías no había ninguna situación en este caso de procedimiento a una solicitud de garantías, no se había pedido entonces eso le tenía presente al jefe de seguridad ciudadana de que no se había tramitado nada y tampoco tenía ninguna documentación por parte del municipio, entonces que igual si es que se iba a ceder sin ninguna situación de garantías no lo iba a permitir y que iba, bueno, en este caso a dejar este por como un punto, un acta o tal vez una clausura de este baile porque si no se tenía la documentación respectiva, claro, entonces hemos estado en toda esa parte de poder exigir también nuestros puntos, tanto que sean seguros para nuestro distrito. ¿Cuáles son las garantías que exige la subprefectura para este tipo de eventos públicos? El subprefecto no lo explica a continuación. Dentro de las medidas de seguridad las cuales se expende lo que es una solicitud de garantías una actividad no deportiva, es contar con la seguridad interna, contar con las cuestiones de defensa civil no destintores, las marcaciones de salidas, entonces también lo que es la parte de la hora de inicio respetar la hora de inicio, la hora de término de una actividad bailable y que tiene que tener los baños adecuados tanto para el de hombres y mujeres porque si no a veces la gente pues hace lo que quiere y bueno, una vez que ya está embriagada toma ese punto de que bueno, se coge de eso y bueno, hay problemas, hay menor edad a veces dentro de ello entonces lo que queremos es guardar ese orden, como le digo, dentro de la parte de nuestro distrito. Que la policía cuente con el apoyo de Serenazgo es una de las recomendaciones que Carlos Romero hace para velar correctamente por la ciudadanía en celebraciones de esta envergadura. La autorización, me dicen, municipal está, hoy día les están dando al promotor ya el promotor me dijo que hoy día por la tarde está viniendo para de una vez hacer el trámite de la solicitud de garantías y extenderla y bueno, tener pues una fiesta de término, de aniversario que sea, bueno, fiscalizada por nosotros y a la vez se quede para todos con una fiesta pues de saludable más que todo y bueno, festejando este aniversario que son 21 años de la creación de nuestro distrito, pero para ello pues igual, indicaremos las normas siguientes a la municipalidad para que se cumpla y se corrija en este aspecto. La autorización para la fiesta del día domingo 27 todavía está en trámites. El subprefecto espera que este acontecimiento sea fiscalizado óptimamente por él y su equipo para que pueda ser disfrutada por todos los cazagrandinos. ¿Qué hora tiene permiso? Todavía no lo tengo la autorización, como le digo. Sobre eso, lo que yo tenga la autorización verifico y de acuerdo a eso también yo resuelvo, porque si son más de las horas indicadas tampoco puedo resolver de acuerdo a lo que el municipio da. Tiene que ser unas horas adecuadas donde ajuste más o menos y no empañe la situación de seguridad acá en nuestro distrito. ¡Gracias!